Música Bueno gente Ya tenemos el motor en el Clio Nos vamos para lo necesario Música Bueno gente Que vamos a estar haciendo hoy Vamos a estar laburando La primera parte, va a ser esta En El vano del 28 Si Vamos a estar tapando Todos los agujeritos Todos los agujeritos Vamos a estar masillando un poco Si, todos los agujeritos que veamos Masillando un poco Las imperfecciones que veamos Y Dejando todo listo para después tirar Primer y pintar Si, que hay novedades de eso Así que bueno gente Empecemos a A lijar Vamos a empezar a Abrir todos los Parches Eh Ahí estuve asesorándome un poquito Con Balada Pintura Eh Si no lo siguen Vayan a seguirlo Dejo el Instagram por acá Y Su canal de Youtube Así que Si no Si no entienden un susto Y quieren aprender Un crack Si Balada para Eh Explica todo Al detalle Así que le estuvimos rompiendo un poquito las bolas Preguntándole un par de cosas Como hacer Para que nos quede Flama No se si el mejor Pero Flama El Eh Bueno Motor del 28 Que era Muchos me decían Que estaba en un desastre Que estaba feo Que los cables Que no se que Bueno vamos a dejar Todo Todo prolijo Aprovechamos que Cesario Nos hizo sacar el motor Ya se lo llevamos al motor Cesario Eh Le llevamos las bielas Me dijo que lo va a controlar todo Y después me va a decir Eh Que hay que cambiar Si Si hay algo más Si hay algo más Y después me va a hacer el laburo de los pistones Que después lo vamos a ver Así que Gracias Cesario también Un re aguante Si Estoy contento Porque Venimos con Eh Muchas novedades Mucha gente que nos empezó a apoyar Eh Y Así que bueno Se vienen novedades de Juntas De pintura De Todo un poco Si Así que Esperemos Este año Antes que termine este año Lo quiero en marcha Si Así que bueno Empecemos a A laburar en el vano Bueno gente Por suerte Tengo Toto orbital Así que Vamos a empezar a laburar Con la roto Y vamos a ir Abriendo todos Los parches Como nos dijo El señor Malaga pintura Si Vamos a ir abriendo Todos los parches Gente Vamos a tapar Todos Todos Los agujeritos No quiero que quede Nada Si Así que Seguimos Termino de lijar Y los muestro Avanzamos bastante Si Pelamos todo Todo lo que ven ahí Son agujeritos Como ese Que tenía el 28 Que todavía ese no lo tapé Si Acá también Hay un par que hay que tapar Acá tapamos Ese lo iba a tapar Y me acordé que no Que ese Ahí va la batería Y pasa el bulón Aunque es muy grande Pero No tenía sentido Y capaz que se partía O se rajaba la pintura después Así que Lo dejé ahí Acá también Acá tenía Un bocaso Como un corte Así que Esto Me suena que me va a hacer Un dolor de huevo Lijarlo Pero bueno Ahí tenía como una raya Un corte ahí Y Quise asegurarme Y que quede firme Bueno Ahí más agujeritos Más agujeritos Si Vamos avanzando Vamos avanzando Ahí Todo por dos lados Me queda todavía Laborar bastante En esta parte Que parece Como si estuviese destruida Pero es más en la cámara De lo que es Así que Vamos a lijar bien todo Y después Vamos a empezar Esto lo quería hacer ya Porque eran todos los agujeritos Y va a quedar La chapa pelada Y no quiero Así que Arrancamos por eso Después la voy a lijar Y después le voy a poner Masilla Comuna Y si hago a tiempo Yo le tiro Primer Pero igual queda Queda trabajo Gente Queda mucho trabajo Todavía Pero Yo Tengo fe Que Que va a quedar Bien Va a quedar A ver Si lo miran Estaba detonado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tirar Esta es El antes Y ahora Esperen Esperen Porque falta otro video De cuando lo estemos pintando Y vamos a poner Esa Esa Imagen Y La imagen De como quedó Esto Bueno Vamos a lijar La masilla Vamos a ir Bueno gente, 12 de la noche, yo sigo lijando, como un champion sigo lijando, así que ya estamos avanzando bastante, ya avanzamos bastante, acá después tengo que volver a aplicar masilla, acá abajo también tengo que terminar de lijar todo, que esta es la parte más complicada, tengo que terminar de lijar todo, ahí hay un poco de óxido, así que me parece que le vamos a poner fosfatizante, pero bueno, miren lo que es esto, es tremendo gente, tremendo, bueno esperemos mañana poder tirar primer y ya mostrarles como quedaron el primer, así que bueno gente, basta por hoy, nos vemos para ustedes un minuto, bueno. Bueno gente, empezamos a masillar, les voy a mostrar un poquito, recién les doy la primera pasada, ahí, un poquito ahí, le dimos acá, le dimos un poquito ahí, pero igual hay que un montón todavía, allá abajo, un poquito ahí, pero todavía tengo que seguir, así que vamos a seguir masillando todo, dejando todo prolijo, volviendo a lijar, amigos, gente, estoy recontrapodrido de lijar, pero bueno, estuve molestando a dos personas, para no molestar siempre a la misma, una balada pintura, así que gracias balada, y el otro, Franco Sfera, también se recopó, lo estuve molestando, a ver si podía hacer una cosa, para hacer la otra, lo mismo a balada, así que los dos, gracias, esperemos que quede bien, y nada, así que esperemos que quede bien, no, tiene que quedar flama, el mejor tiene que quedar, así que bueno gente, vamos a seguir aplicando masilla, y después empezamos a lijar. Bueno gente, ahí terminamos de masillar, todo ahí, todo ahí, todo allá, poco acá, ahí abajo, allá abajo, ahí los bordes, ahora voy a lijar todo de nuevo, a buscar otra vez, lijar todo, dejar lo más prolijo posible, si queda algún detalle, volvemos a masillar, ahí tengo que ver un poquito todavía, que no masille, tampoco es que se ve mucho, ahí abajo, pero lo quiero dejar prolijo, así que, pero es lo más complicado, así que lo estoy dejando ahí, con poca gana, y para el último, este, así que, ahora vamos a ocuparnos un poquito de lijar esto, y después ya me voy a poner ahí abajo, a terminar todo eso. Ya lo explicó Balada, ¿no? Al medio, mirá, mirá como le hago caso, le hago caso hasta que vamos a cortar la lija, cortamos ahí, ahí está, mirá, no, es ligerita, eh. Ya estamos, ligé todo, 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 está todo suavecito, como un bebé. Ahora me queda desengrasar, sí, voy a desengrasar bien todo, ahí estuve empapelando un poco, me queda desengrasar un poco, ¿se acuerdan lo que era esto? Ahora es una cosa hermosa. Este, así que, bueno, ahora queda desengrasar, y arrancamos a pintar, eh. Bueno, gente, este es el primer, vamos a prepararlo, sí, acá dice que la dilución es 5 a 1, y entre 20 y 40% diluyente. Así que, vamos a buscar 5 a 1 en el vaso, 5 a 1, ¿sí? A ver si tenemos detrás, 5 a 1, ah, 5 a 1 se ve adentro, ahí está. Y bueno, vamos a hacer bastante, así que vamos a hacer el 5, vamos a hacer, sí, el 5, y después está el porcentaje. Uy, perdón, estoy colgado mirando. Ahí está, vamos a hacer hasta el 5, y después del 5, porcentaje. Primer. Uy, espeso como una mierda es esto. Está en 5, ahora, catalizador, hasta el otro 5. 30% diluyente. Ahora, revolvemos. Espeso, espeso, ¿eh? Ah. Espeso, 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 es ¡Gracias! 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 Segunda mano Con esto preso mis problemas Cada vez que suena el rap Siento que soy yo Encuentro la paz La tranquilidad que me hace volar Redacto mejor Con un freestyle Puedo ser yo mismo Mis pulsos son ritmo Esto es aditivo Con esto prosigo Con esto me identifico Bueno gente La verdad Va quedando bárbaro Bárbaro Vi algunos detallecitos por ahí Pero Nada Miren lo que es esto Miren lo que es eso Papá Estoy más contento Que perro con dos colas Miren lo que es eso Esto quedó Posta De mirarme la cara Porque estoy Imaginando que estoy en marcha Estoy contentísimo Y eso todavía falta el color La laca Que quede explotado Este Pero bueno Está re Zarpado Boludo Miren lo que Miren lo que No Es tremendo Tremendo como quedó Me parece Me parece que soy No sé El chipu de la pintura Este La verdad ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Gente Gracias por ver el video Este video lo termino Allá arriba Imagínense El próximo video Esta es la parte 1 Parte 2 Va a ser Pintura O sea Color Y barniz Y ahí La rompemos Toda Y cuando caiga El motor Va a quedar Así que gente Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Compartan Si Compartan Así Podemos seguir subiendo contenido Así que Gracias Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima